las vacaciones I can talk about what I do on vacation using some words and phrases que haces durante las vacaciones a donde vas a viajar este verano ¿por qué? ¿prefieres viajar con familia o amigos? ¿por qué? ¿qué necesitas cuando viajas? ¿cuál es tu estación favorita? ¿por qué? ¿prefieres la playa o las montañas? ¿por qué?